Hola mis amigos y seguidores, recuerdan que les había dicho que estaba a punto de florecer el café en mi tierra venga les muestro porque ahora sí, ahora sí tenemos un excelente y bello paisaje de estos cafetales, no voy a entrar mucho porque es malo para la florescencia pero así como ustedes pueden observar, así se encuentran la mayoría de cafetales y la mayoría de fincas de mi vereda, esto es un verdadero espectáculo que mejor dicho queda uno muy feliz y contento del esfuerzo de las personas trabajando bien y haciendo sus labores del campo y del café con constancia y con muy buen resultado, aquí podemos ver esta hermosa florescencia en la finca del ventilador de la vereda El Horizonte, por allí hay un lotecito que ahora vamos a ir un poco más abajo no me voy a adentrar tanto hacia el centro de los lotes porque es malo, se puede caer la flor entonces estamos acá por solamente el bordito les recuerdo que esta cosecha es para el año 2025 esto empieza a madurar aproximadamente abril, mayo, junio y parte de julio ya que esta florescencia pues es en el mes de octubre del 2024 y así como pueden ver ustedes, así se encuentra esta finca hay una muy buena cosecha y pues por eso quería, como les había dicho anteriormente quería dejarles este video para que ustedes lo vieran les había dicho que cuando el café abriera completamente la flor les iba a dejar un nuevo video así que vamos a ir un poco más abajo para que ustedes vean otro lotecito y pues comenten desde donde están viendo mis videos y si les gusta esta hermosa florescencia abundante cosecha para el 2025 ya vamos a ir otro lote ya vamos a hacer otra tomita por acá para despedirnos vamos aquí hay otro en realidad es el mismo lote pero como lo pueden observar una hermosa florescencia así que mis amigos eso era el video que quería dejarles a todos ustedes muchas gracias por ver el video y si gustan compartirlo con todos sus amigos de la florescencia de la vereda El Horizonte Corregimiento de Chapinero de Neiva Huila en la zona rural en la zona occidente pues compártanlo todos muchas gracias bendiciones bien y pues bien que esto